Miren, yo creo que el problema es que los temas luego toman otro índole. Entiendo perfectamente que se acercan una serie de procesos importantes en el tema político en Aguascalientes. Soy, y lo entiendo y lo comprendo, sin embargo no soy partidista de que utilicen a las instituciones, sin embargo pues también no soy quien para decirles a esas instituciones no lo hagan o lo dejen de hacer, ¿no? Bueno, estaremos preparados y listos. Y pues vamos a esperar cuáles son los primeros resultados de estas presuntas denuncias. Que les quiero decir claramente, el Congreso no ha sido notificado, pero por lo mismo en conocimiento de nosotros, a ver, que hay un tema por parte de la Fiscalía, seremos respetuosos en cuanto a los pronunciamientos. Pero Fiscal Anticorrupción sí está hablando, violando la presunción de inocencia, dando detalles de la investigación. Aquí habrá que ver, en todo caso, un tema importante. Las actuaciones y las investigaciones pues serán por parte de ellos. Entonces los que tendrán que estar haciendo público en todo momento cuáles son los temas, se los avanza, pues serán ellos. Evidentemente también que sean cuidadosos, sean cuidadosos con lo que pase, porque todo eso es en afección a los propios derechos que nosotros tenemos, no solo como diputados, sino también como ciudadanos. Y que en su momento, si llega a haber cualquier otra situación, lo haremos valer en un juicio o en alguna situación.